Esta vez no hay nada gracioso Hey KandaGamers, yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo episodio de The Judge Trigger 2 RAT es como decirlo es un rumbo a ver a cual arma era que ni me acuerdo rumbo a lanza cohetes que nada ya me falta poquito dinero para para pues para sacarlo no digo ahorro las de cohetes para mejorar la este el hacha ya que hace rato subí de nivel este a tecnología city y también este hace rato se me mejora tanto este lo que es el armero y pues estoy haciendo la SCAR la tipo 92 y la de Sur Eagle y que ya cuando estén este terminadas pues este extraer un no sé un review de cada arma no por ejemplo la la de Sur Eagle hace 1056 de daño la tipo 92 hace 864 y la SCAR que desde mi punto de vista es la favorita hace 768 de daño y a farmearlo una vez comprado el refuerzo tienes que no tienes que perder tiempo tienes que ir a lo que vas ahí vaya por ejemplo en este que no es este trabajo doble nos va a ser un trabajo cuádruple ya lo ven hasta 336 mil pesos entonces vamos a intentarlo vamos a ver qué tal nos sale más dinero aquí te dejo un gameplay a este si un gameplay y un tutorial aquí en la cabeza de ese zombie uy ok tenemos que proteger a superviviente y a nosotros mismos ay a que le estoy disparando quiero resaltar que el nivel está en difícil ya les dije que jueguen los niveles en difícil siempre que tengan un booster un boost más bien de este dinero pues para que se haga más chido no necesitas más la acción de este juego uy no ya lo van a matar voy a protegerlo con mi vida se escucha más la música que el sonido y eso no me está agradando mucho no sé por qué me curé caramba una granada ahí nada más porque sí ahí estoy dispárale 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 what the fuck quién lo mató fue él no también quiero resaltar que ese video lo puedes disfrutar en hd para que ahí este le cambies la opción para que no veas un pinche video en 360p que veas pura calidad en este canal pura calidad no 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 lo matan no lo matan no lo matan no lo matan uff perfecto y pues vamos a ver cuánto nos dieron ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo y hagamos uno de defensa, operaciones, poder y correr, poder y correr, ok, voy a sacar esta arma, que también me gustan las escopetas, en cualquier juego, ok, casi no escucho a los homies, porque les digo que tengo el audio un poquito bajo, ay, van a empezar a gastar, ay, hay un cerdito que nos va a ayudar, para este subir nuestro dinero, uy, son un montón, pero nada que un buen escopetazo no arregle, a ver, aquí, oh, oh, planos, 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 oh, de las Paggin, LOL, esa metralleta es lo mejor que hay, no sé si se recuerdan, pero es la que trae este, este chavo, me gusta, ¿cómo se llama?, no me acuerdo, pero es un enemigo de Crash, este, que trae una arma bien chida, está bien genial esa arma, solo que no me acuerdo cómo se llama, ahí está, así de fácil, así de sencillo, así de fácil, viene la sorpresita, oh, mi aimbot funciona, eh, no traigo aimbot, es broma, es broma, es broma, están durmiendo acá al lado, ok, vamos a matar a ese, no, cabraleta, sí, porque ahí sí va a explotar, un tal, uff, lo alcancé a dar, vamos a sacar la otra, vamos a sacar la otra, un aimbot acaba de hacer, de, 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 de detectar un cerdito, me van a echar, no, no tengo aimbot, ni siquiera hay aimbot para este, este juego, perdón que tengo el sílapos un poco sexy, pero, es que, están durmiendo, ya les dije, entonces tengo que hablar como medio bajito, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, ya no hay que perder tiempo, ya llevamos demasiado dinero, así que, bueno, no va a importar, ya, sale farmeando, aunque también sí, podría estar un rato farmeándole, pero, pero no, no quiero tampoco que se haga muy largo este gameplay, tal vez lo divida en dos partes, para que ustedes no se coman un video de como de 15 minutos, o sea, un video, pongan ustedes de 40 minutos, acortado a 15, o sea, así, 7 y 7, 7 y 7, ¿no? ustedes me entienden, ¿no? ufff, casi 30.000, casi, es un poquito de calor también, pero si vengo el, pero si prende el ventilador, lo voy a escuchar, y pues no, eso no es bonito, ok, ya nada más nos faltan 50.000, si nada más queremos el hacha, yo creo que sí, 730 de daño, aunque el, trituracerebros, pues tiene más, mmm, dos días, dos horas, dos días, doce horas, mejor el hacha, me gusta más el hacha, ustedes dirán, no, pero es que el trituracerebros es mejor, porque, na, el hacha, uff, los de sentinela, yo les dije que, siempre juegan los de sentinela, pero con el arlo montada, o sea, con el, la metralleta, porque pues es más fácil, sacar dinero, uy no, nos tocó uno de sniper, vamos a buscar un cerdito por aquí, de nada, y nos salen, van a, ah no, es por aquí, vamos a ver si podemos hacer un, uff, muchas muertes aquí, ah, nada más doble, si, se estuvo cerca, ok, aquí sí hacemos una triple, uff, una doble, doble headshot, bueno, no fue doble headshot, un headshot, perfecto, bueno, sí lo tuve que mover, pero, vamos a ver si, sin moverlo, bueno, le quité un bracito, este sí lo moví, ¿logrará Monty llegar a los 250 mil dólares? descúbranlo en el siguiente episodio, y suscríbete, para más contenido, no olvides visitar mis otros videos, y nos vemos en el siguiente, y bueno chicos, no quería despedirme, sin antes recomendarles este canal, este, sube buenos gameplays, este, ya es un canal un poquito viejo, ya es desde 2013, pero pues ahorita está volviendo a subir videos, y pues desearía, que le diesen un apoyo, este grande, no, este, que, que se suscriban a su canal, no, el canal lo voy a dejar en la descripción, y pues bueno, este, ya dice, sigue así viejo, vas por buen camino, y bueno, aquí acabo el video, adiós, ya se pueden ir, y pues ya, suscríbanse a este canal, adiós.